No se tendría el deseo, a menos de ser posible su satisfacción. Aprendan a hacer que sus ahorros trabajen para ustedes. Hagan que sus hijos y los hijos de sus hijos trabajen también para ustedes. No es necesariamente el dinero lo que cambia su vida. Es lo que hace con el dinero. El secreto es la ley de la atracción. Nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales asientos de apreciación. Y solemos pasar 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Las ideas se cumplen. Entonces nos estamos forzando y eso solo crea resistencia. El poder en su interior es más grande que el poder que hay en el mundo. Porque jamás se hubiera definido usted por ello si no estuviera destinado a que podría alcanzarlo. Si quieres ser rico, pase la vida comprando activos. No conocer la diferencia es la causa principal de la lucha financiera en el mundo. La única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que han tenido éxito, reside en la diferencia de sus hábitos. Caminaré sin estorbos entre todos los hombres. Y cuando lo haga, mi nombre será enarbolado bien alto en la pirámide de la vida. Caminaré sin estorbos entre todos los hombres. ¿Sabes qué? No me interesa tu producto. Es muy caro. No quiero saber de ti. No me vuelvas a llamar. Lárgate de mi oficina. Eres de lo peor. Fuera. Bueno, es obvio que esta persona estaba atravesando por un mal momento. Algo está sucediendo en su vida que desconozco y no puedo controlar. No, no, pues es obvio que estoy haciendo algo mal. No, no sirvo para esto. No creo que esto vaya a funcionar. ¿Qué me pasa? ¿Qué hay en mí que todo me sale mal? El vendedor exitoso no solamente decía que la otra persona estaba teniendo un mal día. También decía, bueno, no tuve suerte esta vez. Seguramente me irá mucho mejor en la próxima ocasión. En lugar de decir, esto siempre me sucede. ¿Cuántas veces te has dicho eso a ti mismo? Esto es probablemente una de las cosas más dañinas que puedes decirte. Esto es probablemente una de las cosas más dañinas que puedes decirte. Esto es probablemente una de las cosas más dañinas que puedes decirte. Esto es probablemente una de las cosas más dañinas que puedes decirte. Esto es probablemente una de las cosas más dañinas que puedes decirte. Esto es probablemente una de las cosas más dañinas que puedes decirte. Gracias.